Hoy se canta esta canción, tal vez te la mereces Y echo al suelo mi color, para explicarte mejor Algo que tú no entiendes Que te has creído de mí, también yo soy importante Y el trapo de continuar, lo que aquí ya ves, a medias te gasté Hoy nada quiero de ti, fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios, todos somos iguales Confieso que de aquí ya me cansé, y hoy te dejo libre Estoy curando mi herida, eres presumida Ya ves que en el álbum de mi vida, tú no eres la única De un amor con otro se olvida, no te recordaré nunca Me gusta eso Que te has creído de mí, también yo soy importante Y el trapo de continuar, lo que aquí ya ves, a medias te gasté Hoy nada quiero de ti, y fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios, todos somos iguales Confieso que en el álbum de mi vida, tú no eres la única Y el álbum de mi vida, tú no eres la única A las cinco de la mañana, desean tenerte en su cama Pero no sabes saciarte las ganas Pobrecito, eres un santo y tú una diablo No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un peredor, por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte, aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería Será que no se da cuenta, que aún eres mía O será que se hace loco, va a disfrazar su perdida Dile ese tigre que el templo de banda, ya, ya está bueno Bro, your girl knows my name Rice Pobre infeliz, no se da cuenta otra vez Que yo soy tu gota de agua en el desierto Que cuando, él te quiere ver Si te llamo, tú le inventas un buen No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un peredor, por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte, aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un peredor, por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte, aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que se hace loco, va a disfrazar su perdida? ¿Cómo se mueve, cómo ya? Por eso sigues siendo mía Yo enseñé el otro con la cama Por eso sigues siendo mía Hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Y tú bien sabes que no podemos seguir Finir que todo está bien cuando no es así Tú y yo hemos llegado al fin No me suplegues porque ya me quiero ir Esa relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es bien o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti Me duele mucho pensar que juntos nos seguiremos Me sorprende más que tú y yo hemos llegado tan lejos Y cuando llegues cuando se te de la cara Con un olor de otra muy bien perfumada En vez de estar amándonos Besándonos como estábamos Tú y yo hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Y tú bien sabes que no podemos seguir Finir que todo está bien cuando no es así Tú y yo hemos llegado al fin No me suplegues porque ya me quiero ir Esa relación ya terminó aquí Porque yo sé lo que es bien o malo para mí Yo puedo ser feliz contigo sin ti Chanteo Admito 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 Tu y yo hemos llegado al fin Estoy a punto de alejarme yo de ti Admito 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 Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Sana tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Dices que no crees en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrás soportar Dices que en la vida no te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado y te han parado mal Tonto al que tu amor no supo valorar Déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Frambleyes Así en mi historia Chocando otra vez Sé que estás dudando de mi amor Tienes miedo Tienes miedo de entregarte a mi Piensas que también te haré sufrir Y yo solo quiero verte sonreír Ábreme tus brazos Deja de temer Solo quiero amarte Hacerte mi mujer Pídeme una estrella Y te la daré Sueña que tu sueño Realidad yo haré Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Te rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregue mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregue mis convicciones De verdad yo te di todo Todo, todo, todo Te lo di Porque dejaste Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas a sus caprichos Dándome vida Dándome vida para luego matarme Si no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes que se siente Haber entregado el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el logo de una traición Tú no sabes que se siente No Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Te busqué en otra ciudad Caminé por otras calles Sin saber que una vez Sin dudar me traicionaste Otros brazos, otros besos Con los que tú me engañaste Y hoy regreso a tu vida Para de una vez vengarme Hoy retomo mi lugar A ser de nuevo tu dueño A mostrarte que mi amor Lo tomaste como un juego Y hoy te vuelvo a enamorar Para soñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar Y me devuelvo a tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar Y aunque creer no te cueste Si fuiste mía una vez Tú lo serás para siempre Y hoy te vuelvo a enamorar Para siempre Y hoy te vuelvo a enamorar Para siempre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te han faltado en estos años Todos estos dulces besos Que nunca te pude dar Y que aún los llevo adentro Mi venganza es muy simple He vuelto a reconquistarte Ni te vuelvo a besar Ni te animas a dejarme Hoy me das tu corazón Y ahora es que vas a amarme Y pensar que alguna vez Me tuviste y me negaste Y hoy te vuelvo a enamorar Para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar Y me devuelvo a tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar Y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez Tú lo serás para siempre Y hoy te vuelvo a enamorar Para siempre Y hoy te vuelvo a enamorar Para siempre Le pregunto al corazón Donde la voy a encontrar Dime mi alma Ten cuidado Ten cuidado cuando salgas Vida mía Mira que si un día me faltas Morirías Solo eras tú mi amor La que siempre estando triste Se reía No olvidaba darme un beso En la mejilla Si salía me esperaba Muy tranquila Y ahora te fuiste amor Y aquí quedo con el alma Echa trizas Y aún así este pobre corazón Me grita Que te busque Porque se le va la vida Porque su vida eres tú Que soy tu príncipe Por favor Que me gusta eso Señorita por favor Permítame un momento Para poderle explicar Lo que mi tonto corazón Ha ocultado tanto tiempo Pero ya no aguanta más Esconder me hace mal Como no puedes notar Somos como arena y mar Me cansé de soñar Necesito realidad Aunque me cueste demostrarlo Con palabras mágicas Solo pido que me preste su atención Yo estoy dispuesto a ignorar El sentimiento una vez más Es usted la dueña de mi corazón Dime que tengo que hacer Para que seas mi mujer ¿Cuál es la receta amor? Conquistar tu corazón Dime que tengo que hacer Para hacerte mi mujer Estoy muriendo Por decir lo que siento Dime que tengo que hacer Para que seas mi mujer ¿Cuál es la receta amor? Conquistar tu corazón Dime que tengo que hacer Para hacerte mi mujer Estoy muriendo por decir lo que siento Ay, mi niña, cosita linda Cuando quieras irte, dímelo y mire contigo, amor Porque no será fácil dejarte libre el camino Después que sembraste tanto amor en mi corazón No será fácil para ti liberarte de mí Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma, amor Y que una caricia vale más que mil palabras Debo todo lo que del amor aprendí ¿Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí? No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No, 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 no Contigo aprendí que en un beso se entrega el alma amor Y que una caricia vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Qué sentido tendría mi vida si no estás aquí No te vayas no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas no, no me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.